Hola y bienvenido a este tutorial de DeGiro donde vas a ver cómo utilizar su plataforma que es muy sencilla y fácil de utilizar. Este tutorial es una versión mejorada y actualizada del anterior tutorial. Una vez metemos usuario y contraseña llegamos a la pantalla mercados. En la parte superior tienes la información económica de tu cuenta, yo ahora mismo lo tengo oculto. Si lo tuviera visible veríamos aquí el dinero total que tenemos en la cuenta. Cartera es el dinero que tenemos invertido y aquí estaría el dinero que no tenemos invertido, lo que anteriormente era el FMM. Día más menos es lo ganado o perdido en el día y el margen libre es el dinero disponible para operar, que sería igual al dinero no invertido menos el dinero que tenemos en las órdenes pendientes. Arriba a la derecha puedes ingresar o retirar dinero. Pinchamos y nos salen dos métodos de ingreso. Tenemos transferencia bancaria que es gratuita y tendríamos que hacer una transferencia a la cuenta que nos indica y suele tardar de dos a tres días. Otro modo es a través de software que cobra un euro por transferencia y la transferencia suele ser muy rápida. Desde retirar, retiraríamos dinero a nuestra cuenta bancaria. Seguimos. En esta zona podemos ver cada uno de los índices y si pinchamos sobre cualquiera de ellos nos aparecerá su gráfico. Por ejemplo, si pinchamos en el NSP500 nos aparece aquí su gráfico diario. Pero también podemos ver el gráfico de un mes, de tres meses, seis meses, un año, etc. Podemos ver también gráficos interactivos si pinchamos aquí y se nos abre en una nueva pantalla. Aquí volvemos a tener la escala temporal y arriba tenemos una serie de opciones. En Benchmark podemos comparar con otros índices o valores. Por ejemplo, vamos a comparar con el IBEX 35. Entonces lo que hacemos es darle aquí a buscar, lo seleccionamos y pinchamos en ADD. Y ya vemos cómo tenemos la comparación de los dos índices. También disponemos herramientas de dibujo, tenemos otro tipo de vistas y podemos cambiar del tipo de gráfico. Por ejemplo, podemos poner velas japonesas, que en inglés es candlestick. Y también podemos añadir indicadores, como por ejemplo podemos añadir el MAC. Y vemos cómo nos aparece aquí debajo. Volvemos donde estábamos. Si bajamos lo que nos encontramos son las últimas noticias y si pinchamos pues nos sale la noticia. Si seguimos bajando, llegamos al apartado de ganadores y perdedores. Aquí vemos los mejores y peores valores del día. Por defecto nos salen del IBEX 35, pero podemos verlo de cualquier índice. Si pinchamos por ejemplo el CAC 40, vemos los valores que más han subido y más han bajado del índice francés. Vemos como todos tenemos una C y una V, que es para mandar una orden de compra y de venta, pero lo veremos más adelante. Esto de aquí de acciones a seguir son simplemente empresas que han tenido protagonismo en el día y no tiene mayor importancia. Si seguimos nos sale los pares de divisas, los futuros y la cotización de las materias primas. Volviendo con el tema de las noticias, han incluido aquí un apartado de noticias. Pinchando nos salen las noticias principales. Para leerla solo es pinchar en ella, pero podemos filtrar también las noticias por continentes, por regiones, por industrias, etc. Aquí también han incluido un apartado de agenda, agenda. Y aquí nos muestra las compañías que pagan dividendo. Nos indica también la fecha ex dividendo. Las personas que tengan las acciones al cierre del día anterior a esta fecha cobrarán el dividendo. También nos indica el importe del dividendo, la rentabilidad que supone y el día efectivo de pago. Podemos ver los dividendos de hoy, los dividendos que pagarán mañana, esta semana y la próxima. En este apartado aquí de beneficios, nos indican los beneficios por acción que ha tenido la compañía y los beneficios que estaban previstos. Y lo mismo con los ingresos. Y volvemos a tener lo mismo que para el caso de los dividendos. Podemos ver la presentación de beneficios de hoy, de mañana, de esta semana, etc. Si pinchamos en splits, pues tenemos lo mismo. Nos muestran las compañías que los hacen hoy o en los próximos días. Ahora nos vamos al siguiente apartado, favoritos. Aquí se nos muestran los valores que hemos seleccionado como favoritos. Esto es por si queremos tener una lista de valores a los que queremos seguir. Podemos tener varias listas. Para crear una, lo único que tenemos que hacer es ir a añadir lista. Y por ejemplo, vamos a añadir la nueva lista que se va a llamar vigilar. Vale, pues ya la tenemos creada. Si nos vamos ahora a la pestaña vigilar, vemos que no tenemos ningún valor como favorito en esta lista. Si queremos añadir un valor, lo único que tenemos que hacer es buscarla arriba. Por ejemplo, vamos a buscar Amazon y nos vamos a pinchar en los tres puntitos verdes. Entonces aquí ya nos muestra que está añadido a favoritos. Si no estuviera en ninguna lista de favoritos, simplemente pondría añadir a favoritos. Por ejemplo, si vamos a American Express, vemos como no está añadido a ninguna lista. Volvemos a Amazon. Si pinchamos aquí, nos muestra en qué listas está. Por ejemplo, en este caso la tenemos en la lista de favoritos, pero también la podemos añadir a la lista vigilar. Y también la podemos quitar de favoritos. Es decir, puede estar en una lista, en varias o en ninguna. Por ejemplo, en este caso la vamos a dejar en favoritos y en vigilar. Damos a confirmar y ya tenemos aquí metido a Amazon en nuestra lista. Para quitar un valor de la lista de favoritos, lo que tenemos que hacer es pinchar en la estrella y luego quitar el tick de la lista de la que queramos eliminar. Por ejemplo, en este caso quitamos el de vigilar y damos a confirmar y vemos cómo nos desaparece de la lista de favoritos. Si nos vamos a la tera, se nos muestra los valores que tenemos comprados. Y aquí tengo un ejemplo. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos el botón de comprar y vender la acción, tenemos el nombre de la acción, la letra es la categoría de riesgo que la da de giro, siendo la A la que menos riesgo tendría y la D la que más. Pero yo es un dato que no lo veo relevante. Luego depende del zoom que le demos, pues aquí nos aparecería la bolsa en la que cotiza y nos aparecería que sería el Nasdaq. Pero como lo tenemos aquí puesto más grande, pues de giro nos va ocultando las columnas que considera menos importantes. Luego aquí tenemos el número de acciones que tenemos compradas, el precio al que cotiza y la moneda. Este es el valor actual de las acciones en nuestra moneda. En este caso serían euros. Aquí tenemos el precio medio de compra, la ganancia o pérdida de hoy en número y en porcentaje. Y aquí se incluye tanto la subida o la bajada de la acción como la abreviación del tipo de cambio, en este caso entre el euro y el dólar. Si seguimos, aquí tenemos la ganancia o pérdida bruta en número y también en porcentaje. Y aquí tenemos la ganancia o pérdida total con esta acción desde la apertura de la cuenta. La diferencia entre ambas es que aquí está descontada la comisión de la compra. Por eso la cifra es algo menor. En caso de cobrar dividendos, esta cifra también estaría incluida aquí. Pero en cambio aquí no. Por último, aquí si nos pone BT, lo que nos indica es que nos está dando el precio en tiempo real. Si el punto en verde en verde fuese naranja y en vez de BT pondría un 15, lo que significa es que nos está dando el precio de la acción con 15 minutos de retraso. Ahora, si pinchamos en el nombre de la acción, nos lleva a esta pantalla. Tenemos aquí el gráfico, tenemos información sobre la cotización, tenemos aquí noticias, tenemos luego también la fecha del pago de próximos dividendos, que en este caso no hay. Tenemos la fecha de presentación de resultados y vemos que es el 28 de enero y nos da enlaces para ver dicha presentación. Luego aquí nos muestra otras cifras clave y otros datos que lo vamos a ver en las siguientes préstas. Si nos vamos a company profile, nos encontramos aquí los datos de la compañía. Luego también nos da una descripción de la misma, el resumen financiero y nos da los nombres y la edad de los miembros del equipo directivo. Si nos vamos a finanzas, tenemos la cuenta de resultados, el balance y los estados de flujos de caja. Ahora estamos en la cuenta de resultados y aquí lo que nos desclosa es pues la cuenta de resultados de los últimos años. Y aquí también nos los muestra en forma de gráfico. Nos muestra en verde oscuro los ingresos y en verde claro los beneficios, pero esto lo podemos cambiar y aquí seleccionar la unidad que queramos y nos lo muestra en el gráfico. Si pinchamos en el balance es algo similar. Tenemos aquí un gráfico que es editable y luego debajo pues nos ofrece el balance de los últimos años. En el caso de los estados de flujos de caja pues es similar. Si nos vamos a ratios, aquí nos muestra algunos ratios de la compañía, como puede ser el PERO. Y si nos vamos a documentos, en este caso vemos que no hay nada. Antes de seguir, es importante que sepas que en The Hero te puedes registrar con uno de estos cuatro perfiles. Las diferencias principales son que con los perfiles Basic y Custody no te puedes apalancar, no puedes invertir en corto y no puedes invertir con derivados. Y con perfil Active y Trader sí. La diferencia entre Basic y Custody es que con Basic permites que The Hero preste tus acciones y con Custody no. The Hero al prestar acciones a inversores que operan en corto, gana dinero. Por eso el perfil Basic tiene la ventaja de que The Hero no te cobra ninguna comisión por cobro de dividendos. Y con el perfil Custody sí. La diferencia principal con Active y Trader es que con Trader te puedes apalancar más que con Active. Puedes cambiar cuando quieras de un perfil a otro entre Basic, Active y Trader, pero no de ninguno de estos tres a Custody y viceversa. Si no te quieres complicar, empieza con perfil Basic que es el que da por defecto The Hero. Un cambio importante este año ha sido la unión de The Hero con el banco alemán Flatex. Esto ha hecho eliminar el FMM y además ha aumentado el dinero de los clientes que está garantizado. Antes era de 20.000 euros y ahora los clientes tienen garantizados 100.000 euros, como marca el Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania. Si te está gustando el vídeo, lo único que te pido es que le des a me gusta. Vamos a ver otra cosa importante. Para que no te cobren dos veces impuestos en el cobro de dividendos de acciones de Estados Unidos, te vas al dibujo de la persona, pinchas en información fiscal y después a enviar solicitud y ya vas marcando las casillas que te pidan. Yo no te lo puedo enseñar porque ya lo tengo relleno. Si nos vamos a actividad, podemos ver las órdenes que tenemos pendientes y el historial de órdenes. Vemos que ahora mismo no tengo ninguna pendiente. En transacciones están las compras y ventas que hemos hecho. En estado de la cuenta son los movimientos de dinero que hemos realizado y en informes tenemos la información para la declaración de la renta. Podemos acceder a transacciones, estado de la cuenta y a informes desde aquí o desde actividad. Ahora vamos a ver la parte importante, que es el apartado productos. Si pinchamos en productos, no sale por defecto la lista de acciones y una vez que estamos aquí funciona igual que en la parte de actividad que acabamos de ver. Podemos acceder a opciones, futuros, bonos, fondos de inversión, ETFs desde aquí o directamente desde el apartado productos. Si nos quedamos en acciones, tenemos dos vías para seleccionar el país y el índice. Lo podemos seleccionar desde aquí o lo podemos seleccionar desde productos. Y desde aquí podemos ver los distintos mercados en los que podemos invertir. Como vemos, en la plataforma de Giro podemos llegar a los sitios de distintas maneras. Bien, lo que nos está mostrando aquí es la lista de todas las acciones del índice que tenemos seleccionado. En este caso está seleccionado por defecto el IBEX 35. Como hemos dicho antes, si queremos comparar pinchamos en la C y si queremos vender pinchamos en la V. Por ejemplo, vamos a pinchar en la C de Amadeus y nos aparece el menú para cursar una orden. Si en vez de pinchar a la C, lo que hacemos es pinchar directamente al nombre de la empresa, pues nos aparece su gráfico y bueno, lo que vimos con un 800 flores. Vamos a cerrar este apartado de momento y lo que tenemos aquí es la opción para marcar como favorito, que es lo que hemos visto, y le metemos en la lista que queramos y nos da la opción de comprar y vender. Si pinchamos en compra, pues bueno, nos vuelve a aparecer el menú para hacer la compra. Pero también podemos buscar una acción desde aquí arriba en vez de tener que ir al índice a buscarla. Por ejemplo, si buscamos Solaria y pinchamos directamente en la C, pues nos aparece aquí el menú para hacerla. Si pinchamos en el nombre, pues nos llevaría a su gráfico. Así que vamos a volver donde estamos. Volvemos a compra y nos aparece este menú. Lo que estamos viendo aquí es la versión con el ordenador. Si quieres ver cómo se usa con el móvil, que la verdad que es bastante sencillo, en la descripción te dejo un vídeo con la versión móvil. Y ahora vamos a ver cómo se compran las acciones. Para ello vamos a emitir una de las órdenes que nos da acción. Tenemos varias órdenes. Tenemos orden limitada, a mercado y las de stop loss que veremos más adelante. Con orden a mercado lo que hacemos es mandar comprar un número de acciones determinado al precio más bajo que encuentre el sistema. Simplemente lo único que tenemos que hacer es aquí el número, poner el número de acciones que queremos comprar y cruzar orden. En este caso, el precio al que compramos suele ser similar al precio actual y la orden se ejecuta instantáneamente. Si lo que queremos hacer es una orden limitada, lo que hacemos es mandar comprar un número de acciones a un determinado precio. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí en número vamos a introducir el número de acciones que queremos comprar, por ejemplo 50. Y en límite vamos a decir, por ejemplo, que las queremos comprar a 20 euros. Entonces daríamos a cursar orden y aquí nos da un resumen de la orden para que verifiquemos que es correcto. Nos pone el precio al que hemos puesto la orden, el importe total de la operación y el número de acciones a comprar. Y aquí nos da los costes de la operación, es decir, las comisiones. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con una acción de Estados Unidos. Vamos a buscar, por ejemplo, Amazon y vamos a dar a la C para comprar. En este caso vamos a poner comprar una acción a, por ejemplo, 3.000 dólares. Damos cursar orden. Vemos que todo está correcto y en este caso la comisión sería de 50 céntimos. Si quieres conocer todas las tarifas de DeGiro en la descripción y en el primer comentario te dejo un enlace y ahí te dejo un comparador de tarifas con otros bloques. Ahora, si damos a confirmar, pues ya hemos emitido la orden y aquí nos sale orden enviada satisfactoriamente. Si damos a ver, pues vemos que ya tenemos aquí la orden de Amazon y ahora mismo está pendiente, ya que el precio de Amazon es bastante mayor a 3.000 dólares. Si queremos eliminar una orden, pues simplemente damos aquí a la papelera y le damos, pues confirmar. Y ya hemos eliminado la orden que acabamos de introducir. Ahora vamos a imaginar que queremos vender una acción. Lo podemos hacer desde cartera, que ya hemos visto que teníamos la acción de la C y de la V, o podemos ir directamente al buscador y buscar la acción. Por ejemplo, en este caso vamos a seguir con el ejemplo de un 800 flowers y lo vamos a buscar. Y en este caso, pues vamos a la V. En cualquier caso, si queremos comprar, aquí podemos cambiar rápidamente de compra a venta. En el caso de que no tuviésemos la acción comprada, si intentamos introducir una orden de venta, lo que intentaríamos hacer sería vender en corto. Pero en este caso es una orden de venta para una acción que tenemos en cartera. Opciones que nos da. Pues volvemos a tener las mismas ordenes. Orden a mercado sería poner el número de acciones que queremos vender y cursar orden y entonces el sistema nos lo vendería inmediatamente al mejor precio de compra que encuentre. Si damos orden limitada, vamos a poner, por ejemplo, que vendemos 130 acciones y las vamos a vender a un precio de 35,89, por ejemplo. Le damos cursar orden. Aquí nos muestra las comisiones, que sería en este caso de 92 céntimos. Nos muestra el resumen de la orden para que digamos si todo está bien y si lo vemos bien, pues le damos a confirmar. Y vemos que en este caso ya dice que está enviada y aquí ya nos aparece la orden de venta. Para saber si la orden es de compra o de venta, pues aquí directamente lo vemos. En este caso, pues pone venta. Y lo tiene pendiente porque el precio ahora mismo estaba a unos 33 y pico. Y bueno, y ahora para eliminar, pues como siempre, damos a la papelera y si no queremos la orden, pues ya está. La eliminamos. Vamos a ver ahora los stop loss y lo vamos a ver también con un 800 flowers. Una vez que has comprado acciones de una empresa, puedes poner un stop loss para limitar las pérdidas. Tan pronto como el precio de una acción alcanza el nivel de stop loss, se convertirá en una orden de venta a mercado y se ejecutará en el momento. Por ejemplo, si queremos limitar las posibles pérdidas en un 800 flowers y pongo una orden de stop loss a 30 dólares, si el precio llega a caer a 30 dólares, se emite una orden de venta inmediata. En cambio, si ponemos stop limitada a 30, solo se vendería al precio exacto de 30 dólares. Si la acción empieza a caer y se salta ese precio, no se vendería. Por lo que la orden stop limitada tiene el riesgo de que el precio de la acción caiga por debajo de nuestro stop y no se ejecute la orden. Venga, veamos un ejemplo. Ponemos stop loss, aquí ponemos el número de acciones, por ejemplo, volvemos a poner 130 y aquí el precio del stop. Por ejemplo, pues decimos que a 30 dólares. Y aquí le damos a acusar. Y bueno, como siempre, nos da aquí para que verifiquemos y si estamos de acuerdo, pues sería dar confirmar. Un 800 flowers es una acción que hemos analizado en el canal y que te dejo aquí su análisis. También te dejo el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.